¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Se cayó! Fíjate ¿Qué pasó? ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Ahh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Haa! ¡Haa! ¡Taking a jam! ¡Oh! ¡Oh! ¡Haa! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Qué busque te! ¿Para estar? ¡No! Mira, mamá, va a venir! ¿Mamá? ¿Aló? ¡Ahhh! ¡Qué duele! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ow, ow, ow, ow! ¡Ow, ow, ow! ¡Oh, my gosh! ¿Estás ok? ¡Ow, ow, 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 ow! ¡Ow, ow, ow! ¡Oh, I'm so sorry! ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Esto es una ma... ¡Gracias por ver el video! ¿Estás desierto? ¿Estás en la vida? No te confío en la vida No te confío en la vida No te confío en la vida ¿Estás den? El desierto ¿Qué? ¡Oh! Oh my god No, no, no. No, 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 no. ¡Señor! ¿Can no ver? wow oh my god look at oh oh my god oh my god le deseamos todas las bendiciones del mundo vaya con dios swing abanico squeeze it oh we're gonna be okay we're gonna be okay i don't know if i can do it because i just ate something so wait what's special about this it's wet oh you do it like that and swallow it oh no oh 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 oh